Para nosotros es muy importante su asistencia en este café en señas. Recordemos que tenemos cinco momentos en café en señas. El primero… ¿Qué es eso? Primero nuestro café. Por favor, repitan la seña. El segundo momento… Esta es la seña. Es Antójame. Esta es la seña. El tercer momento es ir viendo ideas. Esta es la seña. El cuarto momento se llama colando el café. Esta es la seña. Y el quinto momento es café en su punto. Esta es la seña. Bueno, hoy la actividad consiste en que todos se pongan de pie, por favor, de forma circular. Por favor, corremos las sillas hacia atrás. Listo. Ahora vamos a hacer un círculo, por favor. Un círculo, por favor. Mi compañera Alejandra. Les va a entregar unos papelitos. Les va a entregar unos papelitos. Gracias. 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 Cada uno leerá las preguntas y dará la respuesta. Vamos a hacer un juego. ¿Recuerdan del anterior café en señas? Entonces, tú vas a leer la pregunta, darás la respuesta y vas a lanzar la lana. ¿Listo? ¿Listo? Eso es el juego. Pero tienen que estar poniendo atención porque si miran para otro lado, de pronto la lana cae mal, dice Felipe. Sí, ya entendí. Gracias por la explicación. Y cuando lanzas la lana, te quedas con la puntica que tienes de la lana. Entonces, empecemos. Gracias. 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 Soy maestro para comprender. Soy maestro para comprender. Gracias. 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 Soy maestro de educación física para la enseñanza de la motricidad y la formación para el desarrollo como modelo de la educación física, porque esa es mi formación. pregunta, profesor, ¿es una palabra o es una frase? Me pregunta a mí, porque soy maestro, yo creí que me preguntaba a mí y dice, Olga, yo le pregunto a usted, ¿qué hago? ¿Respondo? Ah, estaba confundida. No, 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 no. Yo soy maestra, soy maestro de educación especial para la atención a los niños con discapacidad, a la población y un apoyo a la gente con discapacidad motriz, por eso soy maestra. Soy maestro, ¿por qué? Porque quiero poner mi granito de arena en un mundo que cada vez me quedó con discapacidad motriz para él. ¿A quién? Soy maestro porque quiero formar para un futuro a los niños que tengan una educación de calidad, a nivel cognitivo motriz que sea bueno. Yo soy maestro por vocación, por convicción puntual. Yo soy maestra para transformar lo que necesita ser transformado. Yo soy maestro porque creo que la educación es el camino para una mejor sociedad. enfocada. Busquemos una solución porque se nos acabó la lana. Entonces, vamos a pegarnos, peguémonos un poquito, vamos jalando la lanita, vamos jalando la lanita, la lanita, la lanita. Un poquito, un poquito. ¿Quién fue el último? Entonces ve jalándola. Sí, no, ahí estás perfecto. Listo, intentémoslo. Gracias. 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 Disculpen. Vamos a hacer la última intervención para poder seguir con nuestro café, con los otros momentos. Soy maestro para formar, no para discriminar, sino para generar una integración y es una oportunidad para mejorar. Gracias. ¿Ya? ¿Terminamos? ¿Ya? Bueno, terminamos. ¿Se pueden sentar, por favor? Gracias. 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 Buenas tardes para todos, mi nombre es Alejandra, esta es mi seña, yo los voy a acompañar en el tercer momento, que es ir viendo ideas, hoy los acompañaré, nos voy a acompañar dos profesores, el primer profesor es sordo, el profesor Omar Romero, por favor, quién es, aquí, quién es, quién es, ay profe, aquí, gracias, el otro profe es oyente, esa es su seña, gracias. Gracias, ¿qué vamos a hacer?, vamos a socializar y hacer unas preguntas. Bueno, primera pregunta, antes agradecerle a los profesores que nos acompañan el día de hoy, pues su participación es muy importante para nosotros, que nos están acompañando en nuestro café y pues bueno, vamos con la primera pregunta, la primera pregunta dice, en el libro Pedagogía del Oprimido, Pablo Freyle nos dice que es preciso preguntarse por el porqué, el porqué como un acto de rebeldía, es decir, pensar sobre lo pensado, ¿cómo animaría un maestro sordo a sus estudiantes a pensar sobre lo pensado?, profe Omar, profe para los que me conocen, soy Marta Pavón, soy la profesora que acompaña este proyecto de investigación, bienvenidos a todos y todas y particularmente pues bienvenidos a los estudiantes sordos, a los profesores que nos acompañan, a los compañeros de otros programas que están hoy aquí, acompañándonos, retomando nuevamente este espacio de encuentro y reflexión que es Café Enseñas. El día de hoy tenemos un propósito particular y es que podamos conversar alrededor del tema del maestro sordo, o del maestro en principio, tal vez sería mejor hablar primero del maestro para que tratemos desde el discurso de dejar como esas diferencias que pues históricamente hemos tenido entre el maestro con unas características y el maestro con otras características, sino que podamos hablar del maestro, porque finalmente para eso es que nos estamos formando todos. Les voy a pedir a los compañeros que están allá atrás, que se hagan aquí adelante, chévere que compartamos este escenario. Y en ese orden de ideas pues queremos en principio que los maestros que nos acompañan nos cuenten un poco primero, muy sucinto, quiénes son como maestros, porque posiblemente como personas ya los hemos conocido un poquito, pero quiénes son como maestros, para que luego podamos conversar de algunas digamos preguntas o reflexiones que el grupo se ha hecho y que queremos sobre eso poder conversar con ellos y con todos los que nos acompañan. Entonces, para que nos cuenten un poco primero quiénes son como maestros. Bueno, buenas noches a todos y todas. Como lo dijo Alejandra, mi nombre es David Camilo Núñez, para quienes no me conocían. Bueno, como maestro, aunque trataré de ser sucinto, tengo un proceso, cuando dije, ¿por qué soy maestro? Dije, por vocación y por convicción. Yo empiezo a ser maestro desde los como 10 años. Yo estudié en la normal superior. Desde sexto de bachillerato nos empiezan a hacer la formación pedagógica. Yo desde sexto de bachillerato empiezo a ver clases de pedagogía. El por qué ser maestro, el para qué es un maestro. Desde grado décimo empiezo a hacer prácticas, ejercicios con los estudiantes del mismo colegio. Toda mi vida, pues creo que llevo un proceso de formación frente al por qué ser maestro y el para qué ser un maestro. Por eso decía, por vocación. No fue la decisión que llegué a 11 y ahora que hago con mi vida. Sino realmente fue un proceso que nació conmigo desde hace mucho. Y por convicción, no solamente porque lo sintiera, sino porque creo en la educación, creo en el rol del maestro. Creo en su potencial transformador, en su potencial, ¿cómo denominarlo? De progreso, de desarrollo del ser humano. No solamente la sociedad. Creo que el maestro en muchas ocasiones se piensa un cambio social y se propone cosas macro, pero debe empezar por cosas pequeñas, por cada sujeto. Yo creo que la labor del maestro, con cada persona que trabaje, que interactúe, debe dejar una marca. Y puede ser que no lo haya logrado con los 30 o 50 que tiene en el grupo. Pero por una persona que lo logre, su trabajo ya valió la pena. Porque una persona no es más importante que 50. El valor de una persona es incalculable. Y de ahí en adelante, pues la formación en ciclo complementario, señor Malista Superior de La Paz. Ingresé a la pedagógica, a la licenciatura en psicología y pedagogía. Me gradué de ella. Por proceso de homologación, aquí nada más duré tres años y medio como estudiante. Entonces hice dos de ciclo complementario, que es más o menos grado de 12 y 3. Le ducé tres años acá en la licenciatura, tres años y medio. Y un año antes de graduarme empecé como intérprete. Porque no solamente soy maestro, también soy intérprete. Y eso tiene una connotación en ser maestro. El ser intérprete genera un impacto porque me permite conocer otras realidades y otras disciplinas. El haber sido intérprete acá me permitió conocer otros discursos, otras disciplinas. No solamente el de educación especial, sino el de matemáticas, el de biología. Y permitirme una mirada muy amplia desde cómo cada área se piensa al ser humano. Y cómo aporta ese desarrollo al ser humano. Ya luego duró aquí unos tres añitos como intérprete. Paso a ser maestro en el 2011. Que es una mirada totalmente distinta. Y particularmente yo inicié al revés. Mi primera práctica pedagógica fue universitaria. O sea, formal, profesional, laboral. Yo no empecé por colegio. Yo vengo a trabajar en colegio hace aproximadamente tres, cuatro años. Ya llevo a entrar a la universidad como maestro seis. Me permitió otro ejercicio totalmente diferente. Algunos lo evalúan que debería uno primero pasar por la escuela antes de llegar a la universidad como maestro. Que le permita una experiencia y un saber. Sin embargo, creo que el haber primero pasado por la universidad me permitió tener un fundamento y una postura crítica frente a la educación con la cual llegar al aula. Y eso me ha permitido repensarme muchos ejercicios como maestro. En estos momentos soy maestro docente de planta secretaria de educación. Ingresé como docente orientador. Y desde el año pasado ya estoy como docente de aula para sordos. Tengo a cargo grado primero y segundo. Esa es otra connotación en el hecho de ser maestro hombre con los más chiquitos. Sin embargo, en el colegio fue muy bien recibido porque eso también permite unas figuras y unos procesos de desarrollo en los niños. A veces tienen mucha mamá y poco papá. Y yo entro a tratar de apoyar esa figura en los estudiantes. Hice la maestría, ya la terminé el año pasado. También en apoyo al proceso de secretaría de educación por los beneficios que brindo. Y sigo vinculado a la universidad. Estoy como docente de cátedra. Siguiendo pensándome en el ejercicio de la educación no solo para la población sorda, sino el ejercicio de la educación. Porque las situaciones de la población sorda, aunque tienen unas particularidades, muchas de sus situaciones no son ajenas al ser humano como tal. Porque son los mismos derechos. Y vivimos unas realidades comunes, solo que las experimentamos de manera diferente. Ese es como mi recorrido como maestro. Antes en la actividad, que la pregunta era ¿para qué soy maestro? Por favor, teces acá. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, retomando. En la actividad que iniciamos, preguntaban ¿qué era ser maestro? Y yo hice la separación. Me presento, mucho gusto. Yo soy Omar Romero, soy una persona sorda. Trabajo aquí en la universidad, en la Facultad de Educación Especial, con el proyecto Manos y Pensamiento. Gracias por la invitación, aquí al Café en Letras. Muchas gracias. Perdón, Café en Señas. El rol de interpretación. Me voy a desviar un poco, hacer un gran paréntesis. porque el reconocimiento a la palabra ser maestro. Es bastante impactante el rol de ser maestro. Además, pues, el día de la… quiero felicitarlas por el día de la mujer. Perdón, vamos a repetir un poco lo que estábamos diciendo. El ejercicio de la interpretación a veces no es fácil y la idea es que quede claro lo que quiero decir. Entonces, devolviéndome, quisiera retomar, pues, lo que estábamos trabajando, pero voy a dejarlo un momentico ahí. Mi nombre es Omar Romero, soy una persona sorda y soy profesor de aquí, de la Universidad Pedagógica. Estoy en la Facultad de Educación en el Programa Educación Especial y hago parte del proyecto Manos y Pensamiento. Agradezco al grupo del Café en Señas por haberme invitado el día de hoy. Y claramente, uno pensaría que en el café se hablan de muchas cosas. Ese es el ejercicio del café, uno saluda y surgen muchos temas, ¿cierto? Eso hace parte de los cafés. Entonces, yo quisiera hacer eso porque hoy es un día muy especial. Todos sabemos que estamos celebrando el Día de la Mujer. Este color que yo tengo, me lo quise colocar hoy en mi cabeza porque es un símbolo que quiero tener para reconocer a la mujer. no para celebrar solamente su presencia, sino para celebrar la reivindicación de los derechos de la mujer, de la lucha que la mujer ha hecho porque es gracias a esa figura que hoy muchos de nosotros estamos aquí porque nos dio la vida y además de eso nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. Entonces, muchas gracias y felicitaciones por este día. Y con respecto a lo que me preguntaban quisiera o voy a articular un poco lo que soy y la experiencia de vida que tengo. Entonces, cuando mi primera experiencia con esa figura de maestro fue con mi mamá. No fue que ella me heredara al ser maestro, sino que empecé a ver que en mi familia estaba mi mamá, mi tío y demás personas. Yo soy de un pueblo que se llama Gama, que es de Cundinamarca. Es un pueblo que queda en Cundinamarca y yo veía que en ese pueblo pues ellos se relacionaban como con los niños y yo no sabía qué pasaba, yo no tenía ni idea quién era yo. Yo no reconocía esa diferencia comunicativa y no lo entendía. Pasado el tiempo nos vinimos para Bogotá y buscaron un colegio para mí en un colegio que se llama La Sabiduría. Allí estuve como por un año, ese colegio es un colegio de monjas y yo vi que eran diferentes a las que yo conocía. ¿Sí? A esos profesores que yo había visto antes eran diferentes. Bueno, luego pasé a otro colegio que es el ICAL que también es para sordos, es privado y allí me formé y luego pasé a otro colegio que es el República de Panamá y en cada uno de esos colegios conocí diferentes maestros, ni buenos ni malos, sencillamente maestros, que a los cuales me tuve que adaptar por los cambios que hice en esos colegios o que estuve en esos diferentes colegios. Yo pensé que en esos colegios a partir de esa experiencia yo pues decidí ser maestro precisamente porque tuve una vivencia y yo en ese momento cuando me egresé de bachillerato entonces decidí presentarme aquí a la universidad pedagógica y ¿por qué pedagógica? ¿solamente porque forma maestros? No, también porque tiene una apertura, porque nos forman en diferentes conocimientos y a mí me parecía en mi reflexión muy importante poder tener todos esos elementos, poder tener esas bases. Posteriormente, después de que me formé como maestro, decidí hacer la maestría en desarrollo social educativo en el CINDE. Cuando yo pensé desarrollo social educativo, pues me di cuenta que eso me permitía pensarme en todos los estamentos o en todas las personas, en todos los contextos para poder actuar como maestro y fue allí donde pude entender ese concepto de alteridad. Esta es la seña. Cuando el profesor David hablaba, hablaba del sujeto, un sujeto que reconoce a otro sujeto, un sujeto que a partir de él mismo se reconoce y reconoce al otro y eso permite hablar de la alteridad. Yo no puedo decir que ya esté completamente formado, yo no puedo decir que ya alcancé todo lo que tengo que tener para formar y para formarme porque eso va a pasar por el resto en mi vida. Eso es como por ejemplo en esa película de Kung Fu Panda o Kung Fu, Kung Fu Panda, ¿no el oso? Kung Fu. O como los maestros que salen en esas artes, son maestros que por muchos años se van formando en un saber y eso es lo que yo estoy buscando y persiguiendo a través de mi formación y eso lo logro en la interacción con todos ustedes. Esas son mis palabras de quien soy yo. Bueno, maestros, muchas gracias porque pues sí me parece importante que todos tengamos un poco de ese acercamiento a quienes nos están acompañando hoy de manera particular. Como lo decían las compañeras, la idea es que podamos conversar acerca de esa figura del ser maestro y eso no surge solamente porque estemos en la universidad pedagógica sino que como lo decía el profesor surge además de todas esas luchas y todos esos cuestionamientos que otros antes de nosotros se han venido dando y nos han ido dejando a través de la historia y en esa medida pues vamos a dejar a Alejandra que nos vuelva a compartir como ese cuestionamiento que tenemos para que alrededor de él pues podamos ver que podemos reflexionar con ustedes y luego con los compañeros que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Bueno si retomando entonces la idea es que pues vamos a socializar unas preguntas en cuanto al rol del maestro entonces bueno para iniciar en el libro Pedagogía del Oprimido Pablo Freile nos dice que es preciso preguntarse el por qué como un acto de rebeldía es decir pensar sobre lo pensado ¿cómo animaría un maestro sordo a sus estudiantes a pensar sobre lo pensado? Profe Omar Profe Camilo ¿Quién nos quiere aportar? Bueno ese ejercicio de pensar lo pensado el por qué como un acto de rebeldía es cuestionar todo no cuestionar en el hecho de no me parece y sacarle como dicen los niños el por qué a todo solamente por preguntar si no es un ejercicio reflexivo es un ejercicio de conciencia es un ejercicio de entender realmente por qué suceden las cosas creo que es un ejercicio que no solamente el maestro sordo debe potenciar sino el maestro en sí independientemente de la población con que trabaje o la población a la que pertenezca esa es una de las funciones del ser maestro esta rebeldía en que el estudiante no satisfaga su necesidad solamente con lo que le diga la persona que tiene al frente si es su compañero su maestro su madre sino realmente incentivar que él mismo se genere preguntas él mismo ayude a buscarse sus respuestas no espere que el maestro le dé todo porque tampoco lo puede hacer es que él siempre tenga esa pregunta el por qué pasa esto por qué me sucede por qué y no solamente profe por qué sale el sol que también es importante porque hace parte de su realidad sino el por qué vivo como vivo el por qué tengo la familia que tengo qué pasa si tuviera otra porque vemos personas afuera por ejemplo y un niño lo pensaba en el colegio porque hoy estaban en la puerta todos los papás y los estudiantes gritando y no nos dejaban entrar paréntesis hoy vivimos una situación particular en el colegio los estudiantes llevaban aproximadamente tres semanas sin intérprete debido a unos cambios de esa Secretaría de Educación y los padres estudiantes tanto sordos como oyentes decidieron no permitir el ingreso del estudiantado con el objetivo de generar un proceso de presión para que realmente las entidades que hacían el proceso de contratación se sentaran a dialogar y pudieran llegar a un acuerdo los estudiantes que yo tengo como les comenté son de primero y desde ahí no solamente es decirles no vamos a clase tenemos clase porque los chiquitos si entraron entonces vamos a empezar matemáticas ciencias sociales sino que ellos puedan preguntarse el por qué vieron eso qué está pasando cómo les va a afectar a ellos aunque ellos tenían su maestro porque los otros si están luchando desde ahí se genera un acto de rebeldía no sólo en el hecho de ir en contra de la norma o ir en contra de alguien sino de rebeldía de poderse preguntar de que no solamente sea suficiente lo que el otro le dice y ya con eso me quedé sino se permita ir más allá se permita repensar y reevaluar la situación de lo que está viviendo y desde ahí el transformar su realidad particularmente digamos que con el maestro sordo él tiene para mí una mayor responsabilidad en ese ejercicio de formación de rebeldía de pensarse lo que ya está dado para volverlo a pensar y transformar en este caso volverse a pensar quién es la persona sorda cuál es la educación para la persona sorda para qué se están formando las personas sordas porque durante muchos años lo hemos hecho las personas oyentes desde lo que hemos creído después nos hemos dado cuenta sea bueno sea malo pero en su momento fue lo que se creyó pertinente pero ellos tienen que tomar la vocería y el liderazgo de su propio camino y creo que hasta cierto punto ahí hemos fallado no hemos logrado realmente que el maestro sordo sea rebelde siguen todavía muy al pie de y usted qué opina y usted qué cree pero eso es lo que tengo que hacer cuando son ellos quienes nos deberían decir a nosotros cómo debería ser la educación para las personas sordas cómo se debería formar la persona sorda quién es la persona sorda porque ellos son los que lo han vivido lo han sufrido lo han llorado o quienes se han alegrado por los cambios que se han dado y lamentablemente muchas veces seguimos viendo que esos cambios toman mucho tiempo y tenemos a la expectativa muchos maestros sordos que se han ido formando y se han hecho cambios claro ha generado cambios pero no lamentablemente no los que muchos soñábamos y han tomado más tiempo de los que pensábamos porque deberían ser ellos quienes ya empezaran a generar esa rebeldía en su propia comunidad y en los otros decirnos eso que ustedes pensaron nosotros no lo pensamos de otra manera ni bueno ni mal lo pensamos de otra manera creo que desde ahí es ese pensarse lo pensado en el rol es una respuesta que lleva más a la reflexión creo que cuando nos habla del oprimido para mí desde mi experiencia de vida como persona sorda cuando yo hablo cuando me hablan de pedagogía del oprimido o del oprimido yo no creo que haya que pensarnos en lo que es bueno y es malo creo que lo que nos quieren llevar a pensarnos es en el caso nuestro qué pasa con esas personas que utilizan eso que es señas que se han pensado que estaba por mucho tiempo enfermo o que cómo escriben y han tratado de llevarnos a que nos eduquen de la misma manera y lo que pretende este autor Freire es que entendamos las condiciones particulares de cada sujeto que es necesario pensarnos en esas características si fueran personas de pronto de color si fueran por ejemplo con los niños o con personas que no tienen nada que comer aunque la pedagogía es nuestra herramienta y nuestra base es importante desde lo que nos propone este autor pensarnos en esas condiciones y en ese sentido cuando el profesor David hablaba yo como persona sorda pienso o no quiero ponerme en el lugar de que es mejor si el oyente si el sordo pues si hay unas diferencias y si es importante pero lo importante sería es cómo sería esa educación pensarnos en lo que es real sin importar si es oyente o sordo sino lo que necesita lo que nos complementa cómo construirlo desde esa diferencia para complementarlo y poderlo dar en esos procesos de enseñanza creo que a esos que nos está llevando es el pensarnos no se trata de seguir en esa idea de que el oyente es mejor o el sordo es mejor yo no creo que eso sea el objetivo sino sino que dejemos como esa tensión que ha existido en ese enfoque clínico y en el enfoque socioantropológico sino que busquemos ese punto de encuentro para pensarnos la educación de la persona sorda cómo llega ese conocimiento cómo enriquecemos a la persona al sujeto no sólo la lengua no sólo a los procesos sino que desde esos 12 enfoques podamos construir porque pareciera que vamos y venimos vamos y venimos y la lucha sigue como ahí como en un en una quietud que no avanza es un camino como de subidas y bajadas creo que nos hace falta posicionarnos y volvernos más activos frente a ese pensarnos muchas gracias Omar por sus aportes quien más quiere participar recuerden que esto es una socialización la idea es que todos participemos conocer sus opiniones sus reflexiones acerca pues de la pregunta los veo muy callados que pasan respecto a lo que comentó el profesor Camilo y el profesor Omar es muy interesante es muy lo pude comprender comentaron su experiencia de vida y respecto de la pedagogía de lo oprimido es como decía el profesor Omar no sé es como empoderarse y poder transformar esa es mi reflexión en la sociedad en la sociedad hay situaciones que nos afectan y como puedo yo empoderarme en esas situaciones y generar un cambio como licenciado en recreación y turismo en mi caso como puedo tomar la experiencia que he tenido y puedo influenciar en ello que pasa en la sociedad bien sea oyente sordo hay una pedagogía de lo oprimido que yo puedo poder implementar el objetivo es poder conocer ¿sí? conocer yo como maestro lo que pasa a nivel social poderlo entender bien sea como comunidad sorda y como maestro poderlo captar muchas gracias por tus aportes bueno vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta dice para paulo freile la enseñanza va más allá del va be vi bo bu ya que implica una comprensión reflexión y transformación de la realidad ¿cómo el maestro sordo comprende reflexiona y transforma la realidad? piense profe Omar piensa está pensativo como el maestro sordo comprende reflexiona y transforma su realidad yo creo que este es un ejercicio de pensarnos y no de contestar solamente preguntas cuando utilizan la palabra comprende y reflexiona que me parece que son dos palabras importantísimas yo sí me preguntaría qué es eso de comprender es solamente entender yo creo que comprender va más allá de la misma palabra es conocer la historia es entender esa familia esos procesos educativos es ir más allá de lo visible porque no es solamente entender y en cuanto a la parte de la reflexión es que a partir de ese comprender de ese conocer todo lo que puede tener una persona ¿cómo yo puedo aportar en la construcción de ese sujeto a través de mi práctica? creo que ahí está el acto de reflexionar y cómo lograr esa transformación pues creo que es mi acto de enseñar de mi práctica pedagógica la que hace que se transforme no solamente en la escuela sino en esos otros escenarios que van posicionándose posicionándose no va a ser imposible va a ser posible en la medida en que lo pensemos lo reflexionemos como personas recuerdan cuando les dije anteriormente ese tema de la alteridad ese tema de pensarnos que si la inclusión que si los sujetos yo lo que primero tengo que hacer es entenderme para entender y para desde esa comprensión poder aportar a la construcción y al cambio y al cambio de la educación en este caso de los sordos bueno creo que en ese ejercicio de comprender reflexionar y transformar la realidad Omar nos abre una mirada muy interesante frente a la a la comprensión de cada uno de los términos de la pregunta yo me voy un poco más a lo que hablábamos anteriormente y es ese proceso de revolución de seguir pensando lo que ya está pensado creo que desde ahí se puede transformar la realidad pero para poderla transformar debo hacer como dijo Omar es de comprensión y de reflexión que muchas veces nos cuesta porque esa comprensión esa reflexión la limitamos a lo que nosotros sentimos y a lo que nosotros creemos a mí me parece o es que yo lo viví es que yo no estoy de acuerdo y debe ser y se nos olvida que esa realidad no es solo mía esas acciones que yo realice en esa realidad no me van a afectar solo a mí no debo solamente yo como maestro pensar en cómo debo transformar la realidad porque ya comprendí al estudiante porque ya reflexioné sobre él sino debo vincular a la persona en esa transformación porque es que lo que yo voy a transformar no solamente va a transformar mi trabajo mi labor mi vida sino va a transformar y va a afectar sea consciente o inconscientemente la vida de los demás muchas veces uno como maestro no tiene la intención de transformar pero si termina afectando y haciendo unos cambios que pronto no puede llamarse transformación pero si unos cambios significativos en la realidad de la persona puede ser que no sean unos cambios macro de la sociedad pero si está cambiando las realidades de cada sujeto con quien interactúa entonces el maestro no solamente se debe pensar la realidad social o la realidad macro de la población sorda o una realidad macro de cómo se enseña sino cómo se le enseña a esta persona cómo aprende la persona qué factores estar asociados a su proceso de vida porque es que yo no estoy tratando solamente con una persona que aprende no estoy tratando solamente con su parte conocente estoy tratando con un ser humano completo complejo y muchas veces lo tratamos de transformar desde un pedacito obviamente no podemos transformar muchas veces todo al tiempo pero pensamos apuntarle a una dimensión a una parte del sujeto y nos centramos en él y se nos olvidan muchas otras situaciones que creo que es también lo que Paulo Freire nos invita en la enseñanza más allá del de esa enseñanza silábica esa enseñanza temática esa enseñanza esquemática de un proceso para llegar a un objetivo del desarrollo de una competencia va más allá de pensarnos en ese ejercicio de por qué y para qué enseño lo hago porque el estándar me lo dictamina porque es que realmente él lo necesita desde lo que yo creo que necesita o yo le enseño para que él mismo aprenda lo que él requiera aprender no solamente lo que él quiera aprender creo que desde ahí ese proceso de comprensión y reflexión como un bien nos invita a Omar de pasar por nosotros porque muchas veces y eso me lo enseñaron a mí en la normal terminamos siendo maestros no como nos dijeron que debíamos ser sino como nos enseñaron terminamos muchas veces replicando a nuestros maestros y como Omar lo dijo al principio de su presentación él fue maestro gracias a los maestros que tuvo gracias a al ver a su familia gracias a las experiencias que tuvo con maestros en sus colegios es que él ahora es maestro y puede ser que sea un maestro muy similar a esos maestros que tuvo independientemente de como en la universidad le hayan dicho que debe ser un maestro porque es desde esas experiencias que uno reflexiona comprende y transforma el ser maestro entonces es importante que nosotros mismos nos empecemos a pensar que maestros les estamos proyectando a esos seres humanos que ser humano le estamos proyectando a esos otros porque desde ahí es que ellos se configuran en ser humano como nosotros mismos estamos transformando nuestra realidad para que ellos puedan tomar acción porque desde ese hecho ellos van a aprender a ser desde como nosotros se los mostramos no desde como les decimos que debemos ser que es una gran reflexión en la escuela y es el respeto no se aprende porque le digan lo que es el respeto sino porque se vive porque se le modela en ese proceso que se ha denominado currículo oculto se aprende más que realmente en lo que es el currículo explícito un currículo oculto entonces desde allí el maestro sordo también tiene un gran impacto en esos procesos de reflexión y participación y transformación desde como se repiensa ese hecho del currículo oculto no solo las estrategias de enseñanza de aprendizaje para la persona sorda desde sus pensamientos y sus vivencias visuales sino como transforma ese currículo oculto porque algunos o yo por lo menos me lo he pensado es hemos visto maestros sordos que terminan siendo como los maestros oyentes que tuvieron y uno esperaba un cambio muy distinto y eso valida la frase de ellos no son maestros como se les dijo que debían ser sino son maestros de los maestros que tuvieron desde ahí tienen un gran peso estos nuevos maestros que están saliendo en tratar de romper esa tradición esa herencia que traen de los maestros que tuvieron o que tuvimos sino pensarse ellos mismos de otra manera y es un ejercicio muy complicado porque salirse de lo que yo conozco es de lo que yo sé a empezar a probar probemos cosas totalmente diferentes puede ser que no obtengamos los resultados esperados pero por lo menos estamos probando y desde el probar ese ejercicio de transformación muchos lo decimos pero pocos lo hacemos porque nos genera miedo el probarnos a cosas distintas nos genera miedo y desde allí no solamente porque las cosas vayan mal porque también hasta las cosas que van bien uno puede probar otras no porque algo vaya bien yo lo tengo que mantener toda la vida porque me quedo en la zona de confort puedo salirme de ahí para probar otra cosa y de pronto encontrar otra manera de hacer aún mejor o puedo encontrar otra que no sea pero debo estar cambiando debo estar transformando debo romper con esa herencia que traigo y ese paso es importante en la educación del sordo que los maestros sordos rompan con la herencia pedagógica si se puede llamar de esa manera que ellos traen y ese romper no es fácil muchas gracias Joana bueno yo quiero retomar un poco lo que lo que decían el profesor Camilo y el profesor Omar y es respecto a que proyectamos nosotros como maestros cuando llegamos al sitio de nuestra práctica independientemente del sitio que sea que recibe de mí la persona a la que yo le transmito un conocimiento y que aprendo yo de esa persona a la que veo diariamente o una vez a la semana no es solamente que yo como maestro vaya y le entregue muchas 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 cosas y ya sino que esa persona ese niño ese adulto esa persona con la que yo interactúo dentro del aula fuera del aula me enseña a mí también aplica lo mismo para los colegas que tenemos a veces decimos no a mí no me importa lo que piensa esa persona porque a veces creemos que solamente nosotros tenemos la verdad y pues por último antes de pasar la palabra invitar a los participantes a las personas que nos acompañan hoy esta es una socialización que construimos entre todos y es creo una de las características y una de las cosas que nos hace ser maestros y es ese conocimiento colectivo entonces invitarlos un poquito a participar queremos oír sus voces queremos saber qué piensan gracias vamos a continuar con la última pregunta y ya abrimos el espacio para la socialización y la participación de todos faltan dos perdón me equivoqué perdón bueno dice como les ponen Carlos Esquilar y Hugo Semelman debemos tener en cuenta al otro viéndolo como un sujeto con una historia y unas características propias todo es como les ponen Carlos Esquilar y Hugo Semelman debemos tener en cuenta al otro viéndolo como un sujeto con una historia y unas características propias todo esto con el fin de construirse como sujetos cree usted que al considerar esta teoría su ejercicio docente se vería transformado ¿por qué? ¿usted que al considerar esta teoría su ejercicio docente se vería transformado ¿por qué? ¿por qué? bueno para iniciar frente a esta pregunta para esta pregunta bueno insisto que nos están haciendo preguntas bastante complejas este ejercicio del otro viene relacionado con lo que Omar viene hablando frente a la alteridad el otro de pronto para los que quisieran conocer pero un poco más es un tema muy interesante porque el otro es una mirada del sujeto en la cual se hace una reflexión desde la mismidad y la otredad en la cual yo juzgo al otro leo al otro comprendo al otro desde lo que yo soy entonces si yo voy a comprender a mi estudiante voy a verlo desde y lo voy a comparar conmigo con lo que yo creo que es bueno desde lo que yo soy porque yo parto del hecho que yo soy bueno para ser un poco más claros es que estemos un poco enredados y creo que eso es parte de culpa mía hay una caricatura muy clara de Tonuchi no sé si lo han visto T-O-N-N-U-C-C-I ¿lo recuerdo? sí él hace unas caricaturas de reflexión y crítica de la educación en varias en una de ellas hay varios cuadros y van presentando rostros de estudiantes y va apareciendo la etiqueta que la maestra dice entonces aparece el niño con gafas entonces dice que es desordenado aparece el niño despeinado entonces dice él es inquieto aparece la niña con un moñito al lado entonces dice que ella es demasiado extrovertida y así va apareciendo cada rostro de cada niño con una etiqueta y al final aparece un niño y dice él sí es aplicado y al frente aparece el rostro de la maestra y son exactamente el mismo rostro las mismas gafas el mismo peinado la misma nariz los mismos ojos esta caricatura nos permite entender que desde ahí yo leo al otro entre más se parezca a mí yo lo voy a considerar lo voy a considerar mejor porque compartimos unas similitudes desde ahí digamos que nos comunicamos en la mismidad nos reflejamos cuando yo encuentro otra persona que se aleja de lo que yo soy lo juzgo como un otro es él él es el diferente no yo no me considero diferente desde allí se han juzgado poblaciones personas él es el discapacitado él es el enfermo él es el pobre él es el ciego él ella es la mujer ella es la lesbiana ellos son y se hablan desde los discursos desde desde lo que es el otro juzgando porque no soy yo no soy eso desde ahí el otro es clear particularmente que es el que más el contacto tengo frente al otro nos habla que muchas veces la pedagogía hace eso coloca unos lugares unos tiempos y unos procesos específicos para el otro yo como maestro yo como escuela le digo al otro dónde debe estar la escuela para sordos la escuela para ciegos un proceso particular para los niños de 5 años porque ellos son así debo mandar al niño al médico porque él es hiperactivo entonces lo juzgo ¿por qué es hiperactivo? porque es que se anda moviendo mucho no me presta atención a mí en clase no hace las actividades que yo le digo no las hace en el tiempo que yo le digo él tiene unos tiempos distintos él tiene unos intereses distintos él tiene unas maneras de expresarse distinto y desde allí lo separo lo convierto en el otro en el que está fuera de mí el que no comparte mi lugar entonces particularmente desde la pregunta ¿cree usted que al considerar esta teoría su ejercicio docente se vería transformado? sí porque es que yo empiezo a entender que el otro no es el otro el otro no son los que están allá el otro somos todos yo soy un otro porque para Omar yo soy un otro en algún momento yo le hablaba con una persona o con un grupo de personas y es si empezamos a ver a la persona sorda la hemos reducido la lengua de señas en muchas ocasiones y la educación para sordos la hemos limitado a ponerle lengua de señas o un internet sí y un maestro sordo entonces que es el común es la lengua de señas el maestro sordo maneja la lengua de señas el libro o el video de tener lengua de señas y el intérprete porque pasa la lengua de señas ya pero se nos ha olvidado que comprende muchas más cosas su forma de vivir crear explorar el mundo tiene unas particularidades distintas a como yo lo viví yo lo explore y yo lo creé ¿por qué? porque su manera de vivirlo es distinta por lo menos en el colegio un ejemplo muy puntual es estamos en el salón y afuera empiezan a poner música entonces yo a veces me tapo los oídos porque es muy fuerte y obviamente me lastima los niños sordos se empiezan a preguntar ¿qué está pasando? yo les indico afuera están colocando música ellos miran por la ventana pero no ven el equipo no ven porque está es al otro lado pero no lo veo yo sí está al otro lado está atrás de esta pared y ellos empiezan a mirarme pero ¿cómo? ¿cómo así? ¿por qué? para ellos en ese momento de su edad es difícil entender porque no lo experimentan de esa manera que el sonido atraviesa las paredes que aunque no ven lo que se está moviendo produce un sonido que yo alcanzo a percibir y ellos empiezan por la ventana a tratar de estirarse lo que más puedan a ubicar qué es lo que se está moviendo que genera sonido porque la relación es movimiento sonido si ellos no logran ver lo que se está moviendo en esa edad por lo menos les cuesta entender yo por qué lo estoy percibiendo yo por qué lo oigo si ellos no lo ven ese ejemplo puntual desde allí yo tengo que entender que yo estoy una mirada de exploración del mundo distinta no como la que yo vivo desde eso eso solo he hecho de dónde viene el sonido cómo vive en el sonido si porque porque el maestro percibe unas cosas que yo no percibo porque el maestro es diferente a mí entonces desde ahí para Omar yo soy un otro porque yo soy diferente a él si yo como maestro soy diferente a este otro maestro soy diferente a este otro maestro y si él fuera a enseñarme a mí yo sería el otro yo tengo que partir del hecho de que el otro no es mi estudiante yo no soy el maestro que está bien para llegar al estudiante a corregirlo manejarlo moldearlo porque para él yo soy un otro yo soy el extraño yo soy el diferente y él me va a juzgar desde su vivencia entonces yo tengo como en la pregunta anterior comprender reflexionar y transformar no solamente al otro mi realidad para entenderlo a él y que él me pueda entender a mí porque también en el ejercicio en algunas ocasiones con la población sorda y aprovecho para hacer aquí la cuña de los sordos que están se han enfatizado tanto en lo que para ustedes debe ser la educación y lo que los oyentes debemos transformar para ustedes y debemos adaptarnos a ustedes aprender lengua de señas a manejar un espacio distinto unos procesos de configuración distintas por su vivencia pero se les ha olvidado que es que ustedes también tienen que entendernos a nosotros nosotros los oyentes no somos los únicos que tenemos que entenderlos a ustedes porque ustedes tienen esa mirada de otro hacia nosotros ustedes nos juzgan ustedes juzgan al oyente en es que no es sordo y el sordo usuario castellano oral que escucha algo que tiene algún este algún resto auditivo es lo convierte en un otro lo alejan para ustedes ya no es sordo porque escucha así sea poco pero para ustedes ya no es sordo y lo juzgan entonces los que somos oyentes nos juzgan porque somos oyentes porque es que usted a mí no me va a entender porque oigo si a ustedes los han juzgado por ser sordos ustedes nos juzgan a nosotros por oír y desde ahí ustedes tienen esa mirada de otro con nosotros y nos segregan en muchas ocasiones si llega una persona oyente que no sepa mucha lengua de señas a un grupo de sordos ustedes se cansan porque él no les entiende y les está preguntando pero ustedes si se cansan cuando le están preguntando a los oyentes que está diciendo la televisión y el oyente no les dice ustedes también tienen esa mirada de otro esa mirada de otro no es solamente el oyente al sordo ustedes también la tienen con nosotros y eso nos debe transformar porque ustedes también nos tienen que entender a nosotros no somos los únicos que nos tenemos que adaptar a ustedes el hecho de entender que para nosotros es incómodo es molesto porque es nuestra naturaleza el ruido el grito el estar con un esfero todo el tiempo haciéndole clic al retráctil para nosotros se nos vuelve psicótico caótico de acuerdo no quiero decir que tengan que aguantarnos pero tampoco nosotros nos tenemos que aguantarnos a ustedes que hacen entendernos que hacen entendernos comprendernos y transformarnos que hacen con nosotros entendernos comprendernos y transformar porque así como nosotros también hemos tratado de hacer el ejercicio de entenderlos comprenderlos reflexionar sobre ustedes y transformar nuestra realidad nuestra mente nuestras prácticas para que ustedes puedan participar con nosotros ustedes también pueden entendernos y también pueden transformar ciertas prácticas Martica me hacía un comentario por ejemplo lo mismo el esfero para ustedes muchas veces es incómodo que uno por ejemplo con el pie esté todo el tiempo moviéndolo o que uno todo el tiempo esté tocándolos oiga venga 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 míreme míreme los cansa para nosotros es lo mismo es importante que entendamos que somos seres humanos en las mismas condiciones lo que pasa es que esas condiciones las vivimos de manera distinta pero las condiciones son las mismas por eso en algún momento esos procesos para la educación sorda se hablaron no solamente desde lo bilingüe sino desde lo bicultural y ahora desde lo intercultural es decir que el sordo no solamente se forme en dos lenguas sino se forme en la comprensión de las culturas del comprender al otro porque no solamente insisto es un ejercicio de nosotros sino de ustedes también es importante que nos comprendan vivimos en un espacio común vivimos en un espacio común entonces como vivimos en un espacio común mundo todos debemos tratar de entendernos a todos no es que yo debo entenderlo a usted por ser sordo por ser oyente por ser ciego por ser mujer porque perdón entendiendo que hoy es el día de la mujer aunque se ha hecho una lucha por reivindicar sus derechos yo insisto hago la cuña es que yo aprovecho estos espacios para generar transformaciones de realidades me parece muy cruel que las mujeres son las que menos apoyan a la mujer aunque soy hombre lo leo en el bus en el transmilenio muchas mujeres se sientan y así esté la mujer embarazada la abuela esperan que el hombre sea el que dé la silla así tengan la persona al pie pero es que el hombre es el que se tiene que parar a dar la silla porque es el hombre el que tiene que hacerlo si estamos haciendo una reivindicación de derechos de equidad de género es que esto no solamente juega en la mirada hacia la mujer esto juega en una mirada múltiple género están mirando la señal de género esto es una mirada no solamente ni tampoco de la mujer al hombre y del hombre a la mujer ya estoy como la reina sino en el mismo sentido ya estoy como la reina en un reinado el comentario que sale porque también tengo que equipararme a mi género o sea comprenderlo no es porque yo soy mujer entonces sigo en la idea de yo soy débil y pues a mí me tienen que dar es que nos quedamos en esa mirada del yo que los autores lo hablan de la mismidad desde aquí yo juzgo afuera yo espero que me ven y yo espero que me entiendan y esperen que todo hacia mí y desde ahí pero y yo que doy yo y lo uno con lo anterior de cómo le enseño o sea cómo transformo o cómo me pienso al otro en el hecho de yo aprendí a ser maestro con los maestros que tuve desde ahí yo cómo espero que me entiendan si yo no entiendo si yo le enseño al otro a entender a entenderme cuando yo lo entiendo a él yo como población sorda espero que me entiendan si yo no le he enseñado al oyente que yo lo entiendo y es el ejercicio que algunos maestros hemos tratado de hacer y es yo lo entiendo persona sorda ahora usted también entiéndame a mí ya le enseñé le modele la forma de entender porque yo trato de entenderlo ahora esto debe ser retroalimentado mientras eso no se haga seguiremos teniendo procesos particulares por separado y realmente no tendremos transformaciones tendremos solamente acciones particulares porque es que lo que yo hago afecta al otro pero como yo solamente estoy pensando en mí entonces desde ahí es muy importante esa mirada del otro porque es lo que realmente me va a permitir modelar y generar unos procesos de cambio en la educación y en la persona porque es que no solamente miro lo que yo quiero o no solamente entiendo lo que yo quiero le permito al otro y le enseño al otro a entender a los demás y a pensarse en los demás creo que desde ahí esa mirada nos habla de muchísimas cosas que nos podría dar para muchos cafés enseñas más porque los textos que tienen son complejos son maravillosos y los invito a que lo lean y nos hablan muy claro sobre los tiempos los lugares y las maneras en que se ha visto al otro gracias el profesor ha hablado un montón yo voy a ser más breve no porque no vaya a decir algo significativo cuando él habla de la alteridad ese es un concepto que abarca muchos elementos que tiene muchas consecuencias y muy seguramente muchas causas y muchas consecuencias porque no es algo tan simple y por eso el profesor pues muy seguramente ha tomado tanto espacio para hablar y yo lo que voy a decir lo voy a hablar es desde el mismo autor desde Esclear me parece que para vivenciar o para entender un poco más ese tema de la alteridad podríamos pensar en el siguiente ejemplo yo tengo el espejo yo me miro y en el espejo se refleja mi presencia yo es decir la otredad es la otredad o es el otro si hago el ejercicio de verme en el espejo entonces cuando yo me veo en el espejo lo que veo es quién soy yo quién es ese ser que está ahí y eso me va a permitir entonces hacer la reflexión soy yo sordo soy yo oyente soy yo el que ha sido discriminado es decir ese yo con muchas cosas entonces si yo me miro en el espejo soy yo profesor y cuando voy afuera y me dicen usted no es usted no tiene y si hiciéramos el ejercicio de que todos nos miráramos en el espejo pues le voy a mostrar quién soy yo y usted me va a mostrar a través de ese reflejo quién es usted todo lo que muy seguramente a través de esa construcción de sujeto está pero que en el reconocimiento se va a transformar se va a cambiar porque si no nos miramos pues no va a haber esa transformación sino si ese espejo está hacia el otro solamente y no hacia mí mismo pues no voy a transformar porque se me va a olvidar ¿sí? también voy a ignorar y voy a dejar de ver todo eso aquello que que está por detrás del espejo porque la imagen solamente me permite ver lo que yo soy pero voy a dejar de ver todo toda la profundidad y todos los demás elementos que están detrás de esa imagen entonces se me olvidan muchas ocasiones ver ese otro lado y desde ahí se puede ver entonces Esquiliar nos invita a eso a mirar al otro a ella que es un otro al otro a Candy que es un otro a todos los que estamos aquí que somos otros así como David dijo a la otra ¿sí? ¿por qué? entonces esas palabras me parecen importantes frente a lo que dice David es como también nosotros como personas sordas nos podemos integrar y adaptar y entender al otro o sea como hacemos un intercambio de imágenes ¡ah! eso es lo que usted es así se ve usted de esa manera ¿sí? no solamente mire es que yo soy sordo y esa es mi experiencia sino permitirnos conocernos intercambiar experiencias saberes imágenes ¿sí? y desde allí ¿qué nos ha pasado? ¿cómo qué nos gusta y qué no nos gusta? ¿sí? y no solamente es de lo que nos gusta sino de lo que está constituido de las vivencias de las experiencias todo lo que está puesto en esa imagen desde ahí poder ver al otro por ejemplo creo que no sé si ya se los han comentado lo repetiría no sé si han visto la imagen donde hay un árbol y abajo del árbol hay diferentes animales un pez un simio un león un cocodrilo cada uno es distinto ahí podría semejarse a la alteridad y el profesor les exige que todos deben trepar al árbol y todos se quedan como pero tengo que hacer eso lo deben hacer y el pez pero ¿cómo lo voy a hacer si yo vivo en el agua? ese es mi ambiente mi ambiente no es el árbol cuando usted me pide eso yo voy a morir el león dice pues bueno yo lo hago la jirafa trata el cocodrilo mira ¿cómo me voy a agarrar? cada uno se esfuerza a tratar de hacerlo pero desde ahí el maestro mira esas alteridades desde su imagen desde lo que él cree entonces desde la alteridad es pensarnos ¿qué apoyos realizo? ¿qué procesos hago para cada sujeto? desde ahí es cambiar y transformar esa mirada de la persona que tengo al frente entonces no sé si perdón me desvío un poco del tema no es una crítica a las personas sordas o a las personas oyentes pero pero es importante el sordo en las imágenes de sordo si pusiéramos las diferentes imágenes del sordo todos son iguales todos los oyentes también si pusiéramos son iguales ¿sí? los oyentes hablan ¿y eso en relación a si debo tener pareja oyente? ¿tengo que tener pareja sorda porque soy sordo? ¿porque entonces eso nos hace iguales? ¿porque es que es la comunicación? ¿es esa la razón? ¿será? ¿será que el mundo es de un solo color? las personas se separan se rompen hay muchas cosas allí dentro de la alteridad no es el reconocimiento de si es oyente o de si es sorda es el reconocimiento que es mujer de que soy hombre de que podemos amarnos de que podemos vivir sería más interesante pensarnos en eso o porque entonces los ciegos porque son ciegos tienen que estar con un ciego ¿y dónde está por ejemplo en ese tema el corazón el reconocimiento al otro? ¿dónde está? ¿dónde está la vida ahí? por ejemplo aquí yo siento que se me está acabando el café se me está acabando el café yo no sé ustedes tienen harto café ahí en cambio yo no he hecho sino hablar y a mí ya se me está acabando el café que tengo porque he usado mucho mi café en cambio ustedes tienen la taza llena porque no han participado entonces yo quiero escucharlos yo quiero que su taza esté igual que la mía bueno listo muchas gracias ahora sí vamos con la socialización y ya habían unos compañeros que iban a participar mi compañera Joana yo voy a tratar de hacer una intervención muy corta me esforzaré lo intentaré y es respecto a que pues retomando lo que decía el profesor David y es de qué forma yo maestra en mi caso ciega transformo y me transformo yo puedo llegar al café y decir ay no yo no veo al sordo porque tengo que aprender señas yo porque si yo no veo al sordo entonces cuando yo paso como yo no sé que él está lo ignoro no lo veo a mí no me importa comunicarme con él cuando yo empiezo a transformarme digo no Joana es que usted tiene que aprender señas para comunicarse de voz a voz sin requerir el apoyo de un intérprete no porque el intérprete esté mal sino porque usted maestra Joana va a llegar a un aula donde puede que no tenga el intérprete y donde es bueno que usted maestra Joana sepa comunicarse lo mismo pasa con las personas sordas con las personas oyentes con todas las personas a veces somos muy egoístas y pienso solamente en mí y en lo que a mí me gusta y en lo que a mí me parece y en lo que yo quiero y dejo de pensar en el otro y de ver al otro como alguien que tiene los mismos derechos que yo las mismas capacidades que yo y que puede tener incluso hasta los mismos sueños que yo gracias maestra Joana hago una aclaración antes que por favor las intervenciones que hagamos antes decir pues habla el nombre de quien va a hacer la intervención por mi compañera Joana pues para que sepa quién está hablando por favor gracias vamos a hacer un ajuste razonable habla Lorena yo quiero hacer una reflexión teniendo en cuenta lo que nos compartía el profesor el maestro David nosotros grupo de investigación nos hemos pensado en un espacio alternativo que convoque a las personas sordas a las personas con discapacidad visual a los oyentes para trabajar temas en pro de su educación en este caso el tema de hoy que era el rol del maestro sordo nosotras oyentes y mi compañera ciega hemos estado hablando de cuáles son las alternativas para que estas personas sordas nos comprendan para que estas personas sordas nos presten atención cuál es esa metodología para que ellas se centren en la temática que estamos haciendo entonces nosotras pensamos hacemos una planeación miramos qué nos va a servir qué no nos va a servir cómo lo vamos a manejar recuerden recuerden que este café tiene una finalidad y es que cuando nosotras terminemos nuestro proyecto quede en manos de las personas sordas cierto entonces qué va a pasar si llega a este café como sucede ahorita ahorita hay personas sordas y hay personas oyentes entonces qué metodología va a manejar esa persona sorda que está a cargo del café en un futuro pues porque la idea es que este espacio siga creciendo se siga enriqueciendo y siga teniendo frutos y conocimientos sobre un tema de su educación de nuestra educación como futuros maestros entonces yo digo cuáles van a ser esas metodologías que ustedes como personas sordas van a manejar cuando se presenten un compañero oyente o una compañera ciega verdad porque si nosotras estamos pensando en esas metodologías para ustedes cuáles van a ser esas metodologías para nosotros porque nosotras esperamos un día una invitación a un café en señas que lo dirijan ustedes cómo lo van a manejar entonces esa es como mi reflexión si nosotros nos estamos pensando en algo para ustedes para todos pues esperamos que ustedes se empiecen a cuestionar cuáles van a ser esas metodologías cuáles van a hacer esa forma de manejar este café para que no se caiga para que no se pierda este espacio que nosotras estamos proponiendo gracias bueno ahora los escucho quien va a participar yo ahorita vi como dos manos por allá atrás y ya ninguno no por acá no se vaya si es que no se pasa solo ni de lo que hemos estado hablando profesor Camilo es muy cierto es la realidad no como transform la realidad como poder aprender desde el espacio académico y aquí en la universidad a pesar de que se ha aprendido se está haciendo lo mismo no que pedagogía estamos aprendiendo para transformar hagamos una licenciatura y vamos a enseñar exactamente lo mismo falta poder captar aprender esas realidades no sé si estén de acuerdo con lo que yo a ustedes les voy a decir pero los compañeros oyentes aprenden acaban su licenciatura van a los colegios enseñan trabajan con sordos perdón con ciegos ellos pues bien progresan transforman a nivel académico y los sordos que ha pasado estamos en lo mismo exactamente lo mismo no hay transformación no hay progreso es una pregunta es una cuestión una reflexión que también me hago yo como puedo como decía el doctor es clear y paulo freire que es muy interesante lo que propone él su propuesta es muy interesante como puedo relacionarla con la comunidad afuera no sé en brasil que la gente que no sabía el proceso de lecto escritura él llegó y dijo ay ellos no saben no pueden me voy de aquí no entonces como yo puedo empezar a generar procesos para ese aprendizaje no estar dependiendo de lo Pablo Freire es una propuesta para que tenga un aprendizaje significativo no solamente en el colegio también en la calle en la casa en grupos de conversaciones en diferentes parques como yo como maestro cómo puedo hacer eso ayudar a esa construcción a ese progreso desde la formación que tuve en el colegio en la universidad y cómo puedo llegar a ese desarrollo como son los que vamos a hacer cómo es el proceso si usted ve el modelo 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 estudia aquí en la universidad una licenciatura y se van a hacer modelos se van a hacer modelos no licenciados para que lo pensemos eso por un lado y también debo yo dejar con sordo con mis iguales pero debe ser así porque no puede es como si el oyente fuera más que somos iguales es una equidad entonces si él puede con sordos yo tengo que estar con oyentes con hipoacusos es como generar estrategias para transformación si me comprenden es eso los oyentes han aprendido nuestra cultura así que podemos aprender de la cultura de los oyentes ese puede entonces no es que así es su cultura y nosotros le damos señas pero podemos aprender de ellos está está pasando las 11 se corrió la compañera sorda es como su comisión cultural ellos son completos los oyentes y la cultura sorda que también somos completos que hacemos como cultura sorda no hacemos nada pareciera como si como como si fuera una exploración como si fuera una exploración de los oyentes los oyentes nos exploran todo el tiempo y el sordo como puede explorar la comunidad oyente se puede empoderar de nuestra comunidad y nosotros de la de ellos si diciéndonos que yo soy lengua señas y no español porque yo no soy español que soy mala para español no sé hay muchas capacidades a nivel artístico hay otras comunidades que también son discriminadas otras comunidades como la afro no otras comunidades como la afro que se han empoderado de su cultura como experiencia antes era como solamente enseñar sordos 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 pero también puedo entrar con comunidades oyentes a trabajar si y es diferencia y eso genera impacto y ayuda a la construcción cognitiva y a ese progreso y ese desarrollo que deberíamos tenerlo en arcoiris hacemos diferentes actividades de proceso de lecto escritura con gente adulta que no sabe la lecto escritura y no se de lado sino como yo como maestra como unir estrategias para que ellos también puedan participar en esa construcción y eso me lo ha dado mi historia mis experiencias es el poder empoderar si me entendieron atrás y empezó la sesión de preguntas contra mí dice la compañera angélica dice compañero david el compañero david lo que tú dices es muy interesante debemos aprovechar este café en letras vamos a aprovechar este café enseña si la actividad digamos que para repensarnos la realidad de estas formaciones sin embargo digamos que estos procesos de comunidades y de grupos son múltiples no es uno solo perdón hago una intervención por favor más suave para el servicio de interpretación porque igual está quedando grabada la voz gracias gracias a dios en el espacio que tenemos en esos momentos de café enseñas porque nos permite aprovechar una serie de ejercicios de reflexión sobre la pedagogía y muchísimos temas más desde aquí podemos aprovecharlos pero qué pasa afuera qué pasa en la realidad si afuera es muy diferente no hay unos profesionales que se estén pensando todos sus procesos hay muchas personas que interrumpen su proceso escolar y aquí estamos pensándonos muchas tensiones vamos a terminar nuestro proceso de formación y luego vamos a ver hay mucha diversidad hay muchas situaciones los grupos en la realidad afuera no son iguales a nosotros hay multiplicidad diversidad de grupos entonces también frente a lo que decía que era Omar es importante también pensar lo tienen las personas en la realidad en arcoiris en la alteridad ah bueno frente a la alteridad eso mismo no es llegar a clase darle al otro sino quién es el otro como que ay no sé es difícil interactuar con él es pensarlo es pensar en esas realidades que también me pueden afectar y que también hay entonces yo voy a salir afuera aplicar eso que me están dando ahorita como lo voy a hacer respecto a lo que se acompañó David dice Angélica pareciera no sé me da la impresión la sensación de que es como una serie de conflictos que ya fuera contra la universidad pero quién 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 a ver quién ellos no se están moviendo ellos dicen que está malo que pobrecitos no entienden no sé es una tensión hay que dejar al lado eso no es aguantarse y al sistema y ya no yo cómo voy a buscar lo que siento el corazón los sentimientos es como eso algo romántico pero yo cómo me voy a empoderar esos procesos llegar con miedo allá y no yo cómo me empoder me perdón otra paso las once cómo mi rol de docente cómo generar estrategias cómo voy a adecuar no es llegar con miedo al sistema y doblegarme voy a trabajar con niños no sé entonces como si profesor los voy a mandar y ellos van a hacer ese miedo no es eso es cómo generar estrategias de comunicación no para que sea como yo sino para que ellos empiecen a mirar modelos y a desarrollarse ellos mismos a progresar ellos mismos con sus intereses ¿me entiendes? es eso esa es la situación gracias el profe profe Juan Carlos es no me puedo pasar el micrófono yo soy sordo eso parece ¿Se ven como que es una influencia de la cultura? Bien. Ahorita, bueno, muchas gracias por su asistencia, también por permitirme venir a participar en el Café en Seña, si esta es la seña. A partir de todo lo que se ha dicho, las preguntas, los autores que se han comentado, he ido pensando muchas cosas y eso me ha llevado a cierta crítica frente a la perspectiva teórica. Me ha permitido reflexionar. Tres puntos. Primero. En YouTube han salido algunas cosas, pero voy a hacer un paréntesis. No sé si en los colegios, en la universidad, frente a la formación que se da. Por ejemplo, Omar dijo, bueno, aquí tengo la camisa de color rosado por el Día Internacional de la Mujer, pero ¿quién le dio esa formación? ¿Quién le brindó ese espacio de reflexión? ¿Quién lo formó para pensarse sus procesos a lo largo de su vida? Han sido como unos procesos en diferentes niveles. El maestro se puede pensar unas estrategias. Como un guión con las diferentes ideas que tengo. Perdón, voy a confirmar información. Y al permitirme voy a hacer consecutivo. Estoy confirmando información. Entonces, Juan Carlos, repite las situaciones. Sí, estoy hablando frente, por ejemplo, en la situación con Omar comentó que su camisa rosada está relacionada con el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, eso no sabemos quién se lo enseñó. No sabemos si fue en la universidad, en el colegio, en qué nivel, en qué momento, en qué espacio, se lo enseñaron de esa manera. No sabemos quién fue. No sabemos quién, digamos, que tiene ese guión, diseñó ese proceso para generar el producto. Sin embargo, en este momento tenemos dos acciones. Por ejemplo, van dos novios en un espacio, en una... En una plaza van dos novios caminando por la plaza, van hablando, y muchas mujeres se quedan mirándolos, y ellos siguen, y el hombre de pronto empieza a pegarle. Es un video de YouTube que se ha viralizado. Y las mujeres se paran, respete a la mujer, sus derechos, la defienden. Entonces, la mujer, ¡ay, muchas gracias por su apoyo! Y el hombre se intimida por el apoyo que recibe su novia. Entonces, obviamente, el tema es frente a la discriminación a la mujer. Luego, o en otra escena del video, con el mismo guión, va la pareja de novios en la misma plaza, pero es la mujer la que empieza a agredir al hombre, le empieza a gritar, le empieza a empujar. Y las mujeres, lo único que hacen es reírse del hombre. ¡Ay, si ve! El hombre se dejó. ¿Lo han visto? Esa situación me pone a reflexionar. ¿Cómo se aprendió eso? ¿Quién se lo enseñó? ¿Dónde formó esa situación? Frente al ser hombre y frente al ser mujer, ese guión que se aprendieron, por ejemplo, esa misma situación que se ve en el video en YouTube. Entonces, claro, el respeto a las mujeres, el respeto a los hombres, pero es que el respeto debe ser en equidad, sin importar si es hombre o mujer. Y el video nos permite reflexionar sobre esos procesos de violencia en género. Con todo el respeto que se merecen las mujeres y todo el proceso histórico que han vivido, los hombres también merecen respeto, porque deben estar en igualdad de condiciones. Las mujeres han vivido históricamente un proceso de discriminación, de maltrato en el hogar, en el trabajo, un sinnúmero de situaciones. ¿Y el hombre? ¿Qué ha pasado con el hombre? También, también ha vivido unos procesos históricos de sufrimiento frente a la guerra, frente a matanzas, frente a diferentes luchas. Y la mujer lo ha visto y, oh, el hombre, se murió, mi hijo, mi padre. Se ha preocupado, las preocupaciones son similares. El hombre también se preocupa por la mujer. Entonces, lo que dice Omar es cierto. El amor, el corazón, la parte emocional es importante. El ser humano también está compuesto de eso. Entonces, ahí esa reflexión era el primer punto que quería dejar. En segundo lugar, digamos que me conocen aquí en la universidad pedagógica, llevo trabajando cinco años, digamos que con todos creo que he trabajado en las diferentes clases y de lo que he visto al trabajar con población sorda, hemos llegado a los procesos de adaptación, del trabajo de cultura, en reconocernos como iguales desde ser humano y desde la identidad. He trabajado también con comunidad oyente, nos hemos permitido conocernos, hemos hablado, construido desde la teoría, desde el ser maestro y también somos seres humanos. sin embargo, el tema de la comunicación es un tema álgido ahí. Cuando empiezo a hablar con personas sordas, se da una comunicación, yo expreso mis ideas, ellos también, hay una capacidad de crítica, de argumentación, de discusión y siento que nos podemos retroalimentar, que podemos generar unos procesos de construcción colectiva. Con la comunidad oyente también nos podemos comunicar, podemos hablar, pero siempre está mediado por un servicio de interpretación, siempre está esa persona. Si yo trato de generar un proceso directo, no mediado por el servicio de interpretación, ya hay una limitante, ya no nos podemos comunicar. Trata de hacerlo, trata de comunicarte conmigo. Tú sabes señas, sí, pero es que, ¿qué hago? ¿cómo lo digo? Empiezo a tratar de buscar ayuda en otras personas y eso me genera una reflexión interesante, importante. Por ejemplo, en los espacios de descanso, de almuerzo, de refrigerio, en un café, ¿sí? ¿Me puedo sentar y está comiendo la persona? Sí, claro, siga profesor Juan Carlos. Y yo me siento como, pero no hablamos. ¿Sí? Y queda como, ajá, y la persona dice, ¿qué hago? ¿qué hago? No hay comunicación, eso es importante para reflexionar. Con los sordos nos podemos comunicar, hablar, charlar. ¿Sí? Por ejemplo, los estudiantes que saben señas, yo me siento, pero quedan como, cuando yo llego quedan como, como que ya se pierde la idea, ¿sí? No hay comunicación allí, ¿sí? Esa situación es importante que nos la preguntemos y reflexionemos también acerca de ello. Y en tercer lugar, la formación que han brindado los maestros a las personas sordas desde su niñez, ¿sí? Desde ahí, digamos, como profesor y comunicador social, creo que la situación de la pedagogía es un tema muy importante, es un reto, por ejemplo, para mí. Yo soy comunicador social y cuando llego a trabajar como maestro, yo no soy maestro, yo no soy pedagogo, el tema de comunicación, ¿sí? Lo concibo, manejo los criterios de la lengua de señas y esa parte me permite y me abre cuando llego a la universidad a trabajar como maestro, me abre una mirada. Cuando yo llego, recuerdo, empiezo a recordar la teoría con la que me formaron y empiezo a recordar el trabajo que tuve como modelo lingüístico en el ICAL, la formación pedagógica que también recibí allí y uno de esos dos procesos para poderme abrir, para poder abrir el proceso que empiezo de discusión, de construcción en mi trabajo como maestro, ¿sí? Con diferentes temáticas. Entonces, empezamos a trabajar diferentes temas, teorías, hacer unos procesos de discusión. Entonces, claro, yo no sé de pedagogía, yo no podría llegar a explicar y a dar clases de pedagogía, pero quienes me han enseñado han sido ustedes, ustedes son los que me han formado en pedagogía y de esa manera yo puedo trabajar con ustedes como maestro en las clases y sigo aprendiendo de ustedes. Se convierte en un ciclo en el que yo trabajo con ustedes como maestro, pero ustedes me van enseñando a mí de pedagogía. Esa parte me parece, o ese tema me parece un tema interesante de reflexión. Gracias. Bueno, compañeros y maestros, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy. Para nosotros, como le queremos recordar, es muy importante este espacio, su participación, su voz y los esperamos dentro de 15 días, que es el próximo café. Muchas gracias.